y él no pero es que no me ha caído pero pero es que esto te ha dicho te amo lo habéis oído o no no se puede decir que es parte del real quiero cinco vídeos de este momento saque el clip no es parte más primero corre corre que nos sigue mal pero como que may y rastro que nos sigue y hacen claro que esparta ha vuelto para confirmarnos en primicia que es parte creo que se puede ir por eso chicos se está metiendo con nosotros porque el suyo se le murió en su serie que es parte de real a murió